Bueno, esto es una actividad organizada por la Agrupación de Juntas de Vecinos del Área Sur que preside la señora María Sánchez, que tiene que ver con los acercamientos a las instituciones públicas, tiene que ver con el IPS, con la Organización, con la Secretaría de la Mujer, con el CENSE, y es para fortalecer el trabajo comunal y comunitario que hacen las mujeres de Villa Alemana, las dirigentes sociales, y que tiene que ver con todos los beneficios que optan las mujeres en los barrios. Es para que ellas queden empoderadas de las temáticas y las políticas públicas y también las puedan replicar en sus propios barrios las reuniones que hacen periódicamente con sus vecinos. La idea es que esta información se transmita además a los vecinos. Claro, la idea es que se replique a los vecinos porque el dirigente social es quien es la primera fuente de información a sus vecinos de los programas de gobierno, de las políticas públicas, de todos los nuevos programas que se van implementando para favorecer a las mujeres en los sectores del área sur de Villa Alemana. En esa área, ¿cuáles son las necesidades más urgentes que ustedes puedan visualizar? Bueno, nosotros dentro de una reunión anterior que tuvimos acá en este mismo espacio, hace una semana atrás, lo que más demandan las mujeres es el emprendimiento. Ya el emprendimiento a nivel básico para las mujeres que tiene que ver cómo emprender un negocio, cómo su manualidad, convertirla en una especie de negocio a baja escala para ir ejerciendo el emprendimiento y también optar a los programas de gobierno. Y en general, ¿cuál ha sido el recibimiento de esta convocatoria? La verdad es que sí, como usted ve, ya han llegado bastantes mujeres, hay algunas que están en una reunión del consultorio, pero ya vienen para acá, ya vienen a interiorizarse también y a formar parte de esta red de mujeres que se va a formar acá en Villa Alemana. Se pretende formar la primera unión comunal de mujeres, como existe en Santiago, una unión comunal de mujeres potente que existe en Santiago, se quiere replicar una acá en Villa Alemana también. ¿Eso funcionaría además en forma paralela a las otras uniones comunales o es algo distinto? Es algo distinto porque tiene que ver con temáticas netamente relacionadas a la mujer, con la violencia de género, cómo nos desarrollamos las mujeres, cómo también nos empoderamos hasta de llegar hasta algún cargo político. ¿Cómo que dice el día de mañana estas mujeres pueden optar a un cargo comunal o regional o provincial? Siempre nosotros estamos esperando que nuestras autoridades vengan desde afuera o nazcan desde el seno de los partidos políticos. ¿Y por qué no que nazcan del seno de la base social de la comuna? Una iniciativa muy potente considerando además que han existido algunos reclamos y denuncias de parte de mujeres justamente porque no se les incorpora en el mundo político. Así es, así que por eso estamos acá, para empoderar a las mujeres y especialmente a las dirigentes sociales que ya tienen una vasta trayectoria y el bagaje suficiente para entender esos cargos que se pueden optar. Nosotros hoy día estamos haciendo un taller que lo está promocionando el IPS y que está con la participación del CENSI y del FOSI. La idea es darle a conocer a las mujeres cuáles son los beneficios que el Estado les puede aportar en cada una de sus realidades. Además de eso, buscamos hacer un levantamiento también de necesidades, poder saber dónde están, quiénes son, cómo ubicarla, para que el Estado pueda en sus políticas de inversión considerar las necesidades que las personas tienen y abocar los esfuerzos a satisfacer las necesidades. El IPS enfrenta el desafío de poder cubrir una parte de la población que no tiene previsión, una parte de la población que está en un estado de vulnerabilidad. Y dentro de eso, las mujeres son un estamento importante, pero para poder ellas impetrar los beneficios que el Estado tiene, primero tienen que saber que son sujetos de derechos, tienen que conocer cuáles son, acercarse a nuestras sucursales, acercarse a las instituciones del Estado para que el Estado les diga cómo las puede ayudar y cómo puede hacer que tengan una mejor calidad de vida. Nosotros buscamos que las mujeres se organicen para poder ir hacia ellas. Es más fácil si ellas están organizadas, si ellas están bajo un alero de una junta de vecina, si ellas han constituido una agrupación, para que nosotros podamos contactar a sus dirigentes y ellas a su vez decantarles información y podamos llegar a todas y cada una de ellas. Bueno, la verdad es que el IPS, desde hace algún tiempo a esta parte, está queriendo resolver los temas que requiere la ciudadanía de manera más directa. Para aquello es que estamos acercándonos a cada una de las poblaciones, y en este caso es un tema de género. Queremos que las mujeres de vía alemana puedan saber con mayor exactitud cuáles son los beneficios que el Estado les está brindando, y especialmente todos aquellos que nosotros como Instituto de Previsión Social podemos otorgarles. De ahí es que han venido personas de Santiago, especialmente. Hemos invitado a gente del CENSE y gente del FOSI, para que le pueda comunicar y podamos difundir aquellas políticas sociales que vienen en directo a beneficio especialmente de las mujeres. Vía Alemana tiene características bien especiales. La verdad es que hay un sector rural que está muy vinculado con el sector de Casa Blanca. Aquí en Vía Alemana se da una característica de que hay un sindicato de temporeras, por ejemplo, que trabajan en Casa Blanca y obviamente que este cursito, digamos, esta exposición está hecha preferentemente para las mujeres rurales y en específico para las mujeres temporeras. Y efectivamente la verdad es que estamos muy orgullosos porque hemos logrado que en muy poco tiempo, fíjese que ha aumentado en un 5.000% el consumo de nuestros productos. Eso, la verdad, que nos hace sentir muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Pero además, quiero contarles de que, no me canso de repetirlo, el IPS hoy día tiene y cuenta con el premio a la excelencia en la atención al cliente. Porque nosotros tenemos una plataforma de atención, que es una especie de ventana única, donde atendemos 38 servicios que el Estado hoy día está entregando. Entonces, es muy satisfactorio para nosotros el poder entregar tantos servicios y con excelente calidad. Bien, pues, y saludo a don Juan Parregués.